Ya te decidiste por una carrera, te falta elegir una buena universidad. Bienvenidos a Uces. Del otro lado yo voy a cruzar todo lo que tengo. Hoy Reón viene de perder la última fecha contra Belgrano Athletic Club y se prepara para enfrentar el próximo fin de semana a Hindú en busca de la levantada. El partido contra Belgrano fue muy duro, el clima estaba complicado, nos complicó un poco plantear nuestro plan de juego a partir de ahí. Es un equipo muy fuerte, lo luchamos todo lo que pudimos hasta el final y creo que supieron aprovechar las oportunidades mejor que nosotros. Y ahí fue donde se llevaron la diferencia. Creo que perdimos un poco la obtención en el line, por más que disfrutamos el Scrum va a morir, perdiendo la pelota en el line ahí es donde nos hacemos fuertes y ahí perdimos un gran punto. Y después creo que aprovecharon mejor las oportunidades, nosotros cada vez que tuvimos oportunidades de concretar, quizás fuimos al line y no pudimos meter los tries en vez de ir a los palos. Pero son decisiones que tomamos en el partido, no salieron lamentablemente y ellos cada vez que pudieron anotaron. El partido contra Belgrano fue un partido bastante discutado, creo el primer tiempo. Fue un partido donde los pequeños detalles en el primer tiempo y la mitad del segundo también desarrollaron el andar del partido. Ellos a los palos fueron infalibles, o sea, cada vez que pateaban a los palos siempre anotaron. Los puntos más altos nuestros creo que estamos aprendiendo a jugar estos partidos que son casi test match. Creo que los forwards avanzaron muchísimo, cada vez nos estamos, si bien nos falta un poco todavía, cada vez nos estamos adaptando mejor al plan de juego, respetando el plan de juego. Y creo que esos son los puntos altos. Creo que hay muchos jugadores que están en un nivel muy alto, muy alto jugando y que eso es bueno para el equipo. Indú creo que es uno de los mejores equipos que hay acá en Argentina, es un equipo muy sólido en todas las líneas, es un equipo muy sólido con los jugadores. Son jugadores de mucha experiencia que saben jugar tipos de partidos definitivos, todos sabemos lo que es Indú. Creo que va a ser un partido, nosotros le vamos a plantear un partido, obviamente vamos a ir a ganar, seguro vamos a ir a ganar, vamos a tratar de plantear un partido para ganarlo. Y creo que va a ser un partido muy disputado, muy disputado y creo que se va a definir también a lo último. La verdad que nosotros pensamos en nosotros mismos, obviamente que cada partido se plantea aparte, pero siempre con la intención de mejorar nuestro juego y de lograr armar nuestro plan de juego que es muy clarito, intentar de llevarlo a la cancha a los 80 minutos, que es lo que nos faltó el otro día un poco por distintas cosas. Todo el mundo sabe que es uno de los equipos más fuertes del torneo, fuertes en todo aspecto, el análisis exhaustivo no lo hicimos todavía, nos toca el jueves. Creo que hay que batallarlo y una de las cosas más importantes para el partido creo que va a ser jugarles de igual a igual, no tenerles miedo de ningún tipo y salir a ganarles. ¡Gracias!